Faltan solo cuatro capítulos para su gran final. ¿Gladys? ¡Oto! ¡Oto, hijo! Y grandes sorpresas nos esperan. Lo siento, Grace. Pero el estado de Nelly Francesca es muy delicado. ¿Cómo que delicado? Tenemos que operarla de emergencia. Es una operación muy riesgosa. No te pierdas los últimos capítulos de Al Fondo Hay Sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América. Y este lunes, prepárense para el gran final. ¡Gracias! Gracias por ver el video.